Y ahora vamos a trabajar en dos páginas, en página 44, la página 44. Este es el review de nuestra unidad 3 y 4. ¿Sí? Tenemos que encontrar el pasado de los siguientes verbos, los verbos que están en ese recuadro. Usted va a poner el pasado de cada uno. The have, go, take, see, eat, drink, give, wash, try, is, like, fish, and skate. Usted va a tener que encontrarlos en esta parte. ¿Sí? Si dice have, usted tiene que encontrar aquí have. Go sería went, take, took, see, go, eat, ate, drink, drank, give, gave, wash. Este usted tiene que buscarlo con id, tiene que buscarlo con la e y la d al final. Está acá, en esta parte. Tenemos tried. Este es otro verbo regular. Y tried está acá. Tried. Is, que su pasado es was. Like es otro verbo regular. Que solo lo vamos a encontrar con la d al final. Y está acá. Like. Después tenemos fish, que también lo vamos a encontrar con ed al final. Que está justamente a la parte like. Fish. Y aquí tenemos skate, que también lo vamos a encontrar acá. Con los verbos que hemos ocupado acá arriba, usted va a tener que completar estas oraciones. Usted las va a tener que completar solo. Vaya leyendo cada una de estas oraciones para usted saber qué va a usar. La 1 es con la imagen 1, 2 con la imagen 2 y así sucesivamente. Vaya leyendo cada una para ver qué verbo usted puede ocupar. Cuando es was, cuando es were, también es importante saber. Acuérdense que con was es cuando es she, he, I, and it. Y cuando son más de una persona, usted va a tener que ocupar were. En la siguiente parte, usted va a tener que escribir con yes, I did or no, I didn't. Esta es según, es respuesta personal. Por ejemplo, dice, did you go to the movies last Saturday? Si usted fue o si usted vio algunas películas el sábado pasado, usted pone si sí lo hizo, yes, I did. Si no lo hizo, no, I didn't. Aquí dice, si usted se levantó temprano ayer, si usted jugó básquetbol la semana pasada, si usted necesitó una bufanda ayer, y si usted bailó la semana o el fin de semana pasado. Y usted va a poner, yes, I did or no, I didn't. Y tenemos la siguiente página. Vamos a trabajar en la página 47. De la 44 nos vamos a pasar a la página 47. La primera parte no la vamos a hacer porque es lo que ya hicieron en su documento de word. Pero en la siguiente parte, usted va a tener que preguntarle a tres personas de su familia, qué es lo que ellos hicieron cuando estaban pequeños, si sí lo pudieron hacer o si no lo pudieron hacer. La primera es su información. Y dice, could you walk when you were one? ¿Usted pudo caminar cuando tenía un año? Si sí lo pudo hacer, usted va a tener que escribir, yes, I could. Si usted no lo podía hacer, usted va a poner, no, I couldn't. Tiene que ir escribiendo cada una. En la segunda es, could you talk when you were one? Usted podía hablar cuando usted tenía, perdón, dos años. Si sí lo pudo hacer, yes, I could. Si no lo pudo hacer, no, I couldn't. Y así tiene que ir con cada una de las imágenes. Acuérdese que aquí usted tiene que poner la respuesta de tres personas de su familia. Usted les va a tener que preguntar y según la información de su familia, usted va a contestar si ellos sí lo pudieron hacer o si no lo pudieron hacer. Y la última parte dice, match and say. Usted tiene que unir cada una de estas oraciones. Esto es con el could y el couldn't que ya vimos en la clase. La primera dice, he couldn't find his toothpaste. ¿Será que él pudo encontrar? Él no pudo encontrar su pasta de dientes. ¿Por qué? Porque entonces él no hizo su tarea, yo no pude tomar ninguna imagen, él no pudo hablar con su amiga, él no pudo lavarse sus dientes, entonces ella no pudo leer su libro o él tuvo que vestir una chaqueta. ¿Con cuál de estas iría que él no pudo encontrar su pasta de dientes? Iría con... Entonces, él no pudo lavarse sus dientes. Number two. She couldn't find her glasses. So, ella no pudo encontrar sus lentes. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué no pudo hacer ella? Ella no pudo leer su libro. La siguiente, number three. He couldn't find his coat. Él no pudo encontrar su capa. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo que vestir una chaqueta. Number four. I couldn't find my camera. Yo no pude encontrar mi cámara. Entonces, ¿qué no pudo hacer? No pudo, ¿qué? Tomar ninguna foto. I couldn't take any pictures. Number five. We couldn't find our books. Nosotros no pudimos encontrar nuestros libros. Entonces, ¿qué no pudieron hacer? No pudieron hacer su tarea. Number six. She couldn't find her phone. Ella no pudo encontrar su teléfono. Entonces, ¿qué pasó? Ella no pudo hablar con su amiga. Vamos a chequear. And well done. Y eso es todo lo que tiene que hacer. See you in the next class. God bless you. Todo lo que tiene que hacer. Todo lo que tiene que hacer. Todo lo que tiene que hacer. Todo lo que tiene que hacer.